¿Quién dijo que ver la televisión es malo? Ver mala televisión es perjudicial. Tenerla todo el día encendida de fondo puede resultar abrumador. Y que al final nos impida dormir bien, sin duda, es una terrible decisión. Pero hay series, películas, documentales maravillosos que nos pueden inspirar en nuestro día a día. Por eso, si eres emprendedora, hoy te traigo 7 documentales que tienes que ver en Netflix sí o sí. ¡Empezamos! Los documentales que hoy te traigo no son el último grito ni la novedad más reciente y no incluyen ni el de Beckham ni el de Arnold Schwarzenegger que, por cierto, también te los recomiendo. Son 7 documentales que a mí me han inspirado como líder de mi empresa y que estoy segura de que a ti también te van a inspirar. Así que vamos con el primero de ellos. No soy tu gurú muestra el detrás de las cámaras del megaevento anual de Tony Robbins. Y honestamente, a cualquiera que nos guste esto de organizar eventos, de la producción que hay detrás, de saber cómo se hacen las cosas, este documental es una maravilla porque vas a ver cómo se organiza un macroevento de este tipo. Y honestamente, es que hace las delicias de cualquier persona bien organizada, productiva y a la que le mole todo este rollo. Es decir, a mí, me flipo. Pero es que además, este documental es inspirador por otros motivos. Sí, porque vas a ver a Tony Robbins en acción. De acuerdo, porque vas a poder inspirarte y decir ¡Wow! ¡Me encantaría estar en un escenario! Sí, yo lo he dicho. De esa manera, frente a tantas personas, se pudiera ayudar a tantas personas a la vez. De acuerdo, pero además, porque te vas a poder inspirar con sus rutinas antes de un evento de este tipo. Y lo sé, me vas a decir Vale, Lucía, pero es que yo no hago un evento ante miles de personas. No, pero estoy segura de que como emprendedora te tienes que enfrentar a muchos momentos, a muchos instantes donde tienes que estar bien preparada, donde tienes que realmente trabajar tu energía para dar lo mejor de ti. Ya sea antes de hacer una propuesta de ventas, antes de tener una sesión de valoración, de impartir un webinar o una masterclass, o incluso de dar una conferencia o una formación. Es importante que cuidemos nuestra energía antes de estos momentos tan importantes. Y en No soy tu gurú vas a ver cómo Tony Robbins medita con unas vistas impresionantes, mientras que su equipo se va haciendo cargo de todo. Y es que aquí hay otra enseñanza más de este documental. La importancia de delegar. Si Tony quiere estar frente a una audiencia tan grande y quiere tener su energía donde la necesita, para poder inspirar, para poder movilizar, para poder ayudar a las personas que acuden a este evento, lo que no puede estar es agobiado y estresado con que es que nos falta tal, es que a nivel técnico no funciona, es que otro, es que... No, un líder realmente de su negocio, una líder de una conferencia, de un evento, tiene que estar centrada en aquello que es importante para ella, que es cuidar su energía para poder inspirar a otras personas como líder de un movimiento, como líder de una empresa. No puedes estar con el estrés y el agobio del día a día. De hecho, yo te digo una cosa, entre tú y yo, cuando decidí que íbamos a organizar Femme Leader Summit, tuve clarísimo que iba a contar con una organizadora de eventos profesional porque yo necesitaba a alguien que uno, tuviese la experiencia y dos, que cuidase mi energía. Y la verdad es que en este sentido mi Paula fue maravillosa porque estuvo todo el tiempo pendiente de que yo pudiese brillar, de que pudiese inspirar, mientras ella se hacía cargo de todo en el evento para que funcionase a las mil maravillas. Y de Tony Robbins a J-Lo, porque el documental Half Time nos cuenta cómo son los meses previos a la preparación de su actuación en la Super Bowl junto a Shakira. Y te digo, es también inspirador ver cómo Jennifer López se prepara y cómo mantiene la disciplina antes de este evento. De nuevo, de aquí podemos obtener muchísimos aprendizajes, pero yo me quedo con los siguientes. En primer lugar, esa disciplina de la que te hablo a la hora de entrenar, de estar también ensayando, a la hora de estar cuidando también de sí misma para de esta manera dar lo mejor de sí en un evento tan importante en su carrera. Además, de ella podemos ver lo importante que es tener claridad a la hora de conocer cuál es nuestro objetivo. Ok, voy a actuar en el intermedio, en el descanso de la Super Bowl, pero ¿quién es mi audiencia? ¿A quién me estoy dirigiendo? ¿Quiénes son las personas que me van a ver? ¿Cuáles son las canciones que conocen de mí? Y sobre todo, ¿cuál es mi objetivo dentro de esta actuación? ¿Qué es lo que quiero que se perciba de mí? ¿Cuál es la idea que quiero transmitir? Todas esas ideas, todo ese briefing es lo que nos va a permitir que luego podamos orquestar todos los elementos alrededor de ello. Esto no es el Vamos a hacer un evento, algo que quede bonito y ya está. Y entonces, bueno, pues vas poniendo cositas que se te van ocurriendo. No, no, tú tienes que tener esa claridad de a quién me estoy dirigiendo, qué es lo que quiero transmitir, cuál es mi objetivo fundamental. Y en base a eso voy a orquestar el resto de elementos. Oye, pues vamos a incluir estas canciones, vamos a transmitir esta imagen, vamos a utilizar este vestuario, vamos a contar con tantas personas, porque todo eso, al final, todo está comunicando, todo está transmitiendo un mensaje. Y ahora me dirás tú, vale, Lucía, pero yo no soy JLo. Ok, eres la líder de tu empresa y como tal también tienes que tener la claridad de saber ese webinar que vas a hacer, a quién se dirige, cuál es tu objetivo con ese webinar y en función de eso elegirás un contenido u otro, unas PPTs u otras. ¿Tu contenido en Instagram realmente está sirviendo a un objetivo concreto o estás publicando por publicar a ver qué es lo que mejor funciona? Cuando publicamos en Instagram, ¿qué objetivo tienes? ¿Es atraer nuevas audiencias? ¿Es fidelizar a la que ya tienes? ¿Para qué utilizas cada uno de los contenidos que puedes usar dentro de Instagram? Claridad y objetivos. Eso es lo que te va a permitir tener una buena estrategia. Y en el lado opuesto de Jennifer López y su Halftime, tenemos el documental de Fire. Sí, ese gran festival que se iba a organizar, que se iba a realizar, que nunca se realizó y que significó una de las mayores estafas de los últimos años. Se vendieron muchísimas entradas y allí no se entregó nada. Vamos, muchísimo menos un festival. De verdad, tienes que ver este documental para ver una serie de catastróficas desdichas una detrás de la otra y realmente darte cuenta de lo nefasta que puede llegar a ser la organización de un evento de este tipo. Para huir precisamente de ser una vendehumos. Que oye, entre tú y yo sabemos que ninguna de los dos lo somos. Que aquí lo que prima es la honestidad y la transparencia. Pero es necesario ver cómo lo hacen los vendehumos para de esta manera no utilizar las mismas fórmulas que ellos. Que por nada del mundo nadie se vaya a equivocar y nos vaya a meter en el mismo saco. No, no, no. Y de aquí también podemos extraer otro aprendizaje. Menos es mejor. Valida antes de lanzar oficialmente. Y cuando hablamos de validar lógicamente no nos referimos a tener que hacerlo absolutamente todo porque esto es un error muy habitual. Queremos validar pero espérate que voy a validar grabándote todos los contenidos de mi curso online. Haciéndote todos los PDFs todas las plantillas. Ojo que eso no es validar si previamente tienes que trabajar tantísimo y tienes que crear todo el contenido. Imagínate que luego en la validación te das cuenta de que el producto como tal no funciona y todo lo que has grabado y todo lo que has hecho no te sirve de nada. Al final de lo que se trata cuando pensamos en validar es en tener esos mínimos viables que nos van a permitir entregar una transformación a nuestro cliente que nos va a permitir realmente ayudarle sin tener que tener absolutamente todos los recursos creados. pero es importante validar en lugar de venga me lanzo a la grande voy a hacer el macro festival el macro servicio el macro curso espérate mira que tu audiencia realmente esté interesada y eso sí luego entregale valor no te quedes como faller en la promesa que nunca se cumplió. Por su parte Brené Brown tiene el honor de contar con una de las charlas TED más vistas de toda la historia y de ser además autora bestseller y tiene un documental en Netflix que habla precisamente sobre los miedos sobre la vulnerabilidad sobre salir de nuestra zona de confort y sentirnos cómodas ahí. Si todavía no has visto el documental de Brené Brown que es uno de los más famosos y conocidos entre las emprendedoras ya estás tardando. ¿A cuántas de nosotras no nos ha venido y nos ha atacado en algún momento el síndrome de la impostora? Yo creo que a todas porque todas en algún momento sentimos que no somos suficientes y ¿sabes qué? Ven, acércate. Eres más que suficiente. Este documental te va a ayudar a hacer las paces contigo misma y también a mostrarte más vulnerable a ser consciente de que puedes ser tú misma sin ningún miedo porque las personas que realmente conecten contigo son las que te acabarán comprando son las personas que realmente quieren estar a tu lado y honestamente son también las personas con las que tú quieres trabajar. Brené Brown nos habla en este documental de la importancia de elegir la valentía frente a la incomodidad y te va a inspirar a tomar acción. Así que si estás con dudas no sabes invertir no invertir si ampliar no ampliar si hacer no hacer mírate este documental y llénate de energía. Y para seguir llenándote de energía lo que te recomiendo es que te suscribas ahora a este canal de YouTube y que actives la campanita para así recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Podrás seguir inspirándote cada semana para convertirte en la líder que tu negocio tu audiencia y tu equipo necesitan. En quinto lugar una recomendación doble el dilema de las redes sociales y el gran hackeo. Ambos documentales exploran el impacto negativo que tienen las redes sociales y nosotras como emprendedoras con negocios digitales que además hacemos uso de las redes sociales en nuestro día a día tenemos que ser conocedoras de qué es lo que se teje detrás de estas redes qué es lo que está sucediendo porque sí vale seguiremos utilizando las redes sociales porque son las plataformas y los canales que nos permiten llegar a nuestra audiencia pero tenemos que ser conscientes de cómo utilizan nuestros datos y de cuál es el impacto que están teniendo en nuestra sociedad. Promueven el que hagamos un uso más consciente tanto de las redes sociales como de la tecnología y también que sepamos pues cómo podemos mejorar nuestra privacidad nuestra seguridad o al menos que empecemos a buscar información sobre este sentido. Yo te digo una cosa todas nosotras utilizamos redes sociales dentro de nuestros negocios y es algo totalmente normal porque sabemos que ahí está nuestra audiencia son canales de marketing y por tanto debemos tratarlos como tal deben ser los canales de marketing donde nosotras podamos promocionar nuestros servicios difundir nuestra palabra conectar con nuestra audiencia pero no nos olvidemos de algo las redes sociales son terreno alquilado esto quiere decir que de repente una red social puede cambiar el algoritmo o puede también cambiar sus propias normas puede que de repente se haga de pago o que modifique cualquier cosa dentro de sus términos y condiciones y tú tendrás que decidir si sigues o no sigues ahí lo que yo te digo es no construyas tu empresa en un terreno alquilado esto lo que quiere decir es que empieces a captar leads desde ya que aumentes tu lista de correo porque eso sí que te pertenece a ti esos son datos que te podrás llevar a cualquier plataforma y que no dependerá del algoritmo ni de las normas que estén imponiendo las redes sociales en sus propias plataformas porque no nos olvidemos son suyas y para terminar dos series Inside Bill's Brain que explora precisamente cómo funciona el cerebro de Bill Gates el cofundador de Microsoft a mí me pareció una serie de lo más inspiradora también como líder de mi negocio porque aquí Bill nos cuenta cómo podemos utilizar precisamente la creatividad y la innovación dentro de los negocios y cómo también podemos utilizar nuestro liderazgo para tener influencia en cuestiones humanitarias y así hacer que este mundo sea un poquito mejor destaca la persistencia de Bill Gates a la hora de conseguir sus objetivos cómo superar obstáculos romper barreras y tener claros nuestros objetivos para ir a por ellos me parece que es también una serie que nos inspira como líderes de nuestros negocios para tomar mejores decisiones y de esta manera pues crear empresas pensando en el largo plazo porque entre tú y yo no emprendimos porque tengamos un hobby no es una afición muy cara de mantener nosotras emprendemos y somos líderes de nuestras empresas porque estamos pensando en el largo plazo porque queremos empresas que se mantengan a lo largo del tiempo de las que podamos vivir nosotras y también nuestra familia y para terminar en el número 7 la serie Abstract que explora el proceso creativo de diferentes artistas y diseñadores en cada uno de sus capítulos y a mí me pareció increíble ver cómo funciona ese proceso creativo cómo es diferente para cada uno de ellos pero cómo también tiene algunos nexos de unión cómo tenemos ahí pues algunos hábitos y algunos ejercicios que se repiten de unos a otros de verdad que me pareció muy inspirador porque como emprendedoras somos también mujeres creativas que estamos creando continuamente y es importante que también promovamos esa creatividad y que creemos espacio precisamente para esa creación porque eso es lo que nos permite ser verdaderas líderes de nuestras empresas que salgamos del día a día y tengamos esa visión global que nos permita definir cuál es el camino por el que va a continuar nuestra empresa para lograr los objetivos que nos propongamos para seguir creciendo y para de esta manera tener un verdadero impacto en nuestra sociedad en nuestra audiencia y en este mundo ya puedes descargar gratis mi GPS para el éxito empresarial cinco plantillas de planificación estratégica que podrás utilizar para planificar tu negocio en el año el trimestre el mes la semana y revisar tu día a día son cinco plantillas disponibles en Notion y un videotutorial completo para aprender a utilizar cada una de ellas descárgalas ya gratis desde el enlace que te dejo por aquí y también en la descripción de este vídeo y ahora quiero que seas tú quien me digas en los comentarios ¿cuáles de estas series has visto ya? ¿y cuáles otras me recomiendas? estaré muy atenta a tus recomendaciones para verlas en los próximos días tú y yo nos vemos muy pronto en un próximo vídeo ¡hasta pronto! ¡Todo!